Rey Lebron, esa dama me puso a hablar con los palos de luz y los zafacones, oye como dice Siento que la vida me ha cambiado, desde que matizas lo adorado He perdido tanta cosa, tanta sensibilidad Y a mi me parece tan extraño, pensar que sigues haciendome daño Para mi no es nada fácil, tanta fría estar Nuevamente te soñé, y me sigo preguntándome, por qué me desperté Justo en el momento, en que yo te besé Por qué te has ido, mi amor Nuevamente te soñé, y me sigo preguntándome, por qué me desperté Justo en el momento, en que yo te besé Por qué te has ido, por qué me desperté El Rey Lebron Siento que estrellante me ha llevado Tantas realidades de mi lado Que no tiene gran sentido lo que tú me das Y a mi me parece que los años Nos irán haciendo más extraños Para mi será más fácil enfrentar mi realidad Nuevamente te soñé, y me sigo preguntándome, por qué me desperté Justo en el momento, en que yo te besé Por qué te has ido, mi amor Nuevamente te soñé, y me sigo preguntándome, por qué me desperté Justo en el momento, en que yo te besé Por qué te has ido Por qué me desperté Por qué te has ido, por qué me desperté Por qué me desperté ¡Gracias! Nuevamente te enseñé Y me sigo preguntándome ¿Por qué me desperté? Justo en el momento En que yo te besé ¿Por qué te has ido?